Al menos cinco familias quedaron en las calles debido al siniestro que, según los vecinos, pudo haber sido provocado por el hombre identificado solo como Camaño y quien pereció en el incidente. Aseguran que el hombre de aproximadamente 40 años se embriagaba constantemente y cuando lo hacía, iniciaba incendios que sofocaban a tiempo para evitar daños mayores. Parece que le encendió algún colchón que tenía, altavos rachos, y cuando llegó el momento se encendió de una vez. Y nosotros no pensábamos que él nos pasó al lado. ¿Quién pensaba que él le iba a dar fuego así a ese colchón? Se paró y miró para allá y dijo que él nos va a quemar a todos nosotros, porque estaba que se emborrachaba, se emborrachaba, hacía eso. Venía, le voy a dar candela, todo eso. Los afectados perdieron sus bienes y muchos no cuentan ni con ropa ni ningún lugar donde cuarecerse. Cuando yo venía me dijo una señora que en el callejón donde yo vivía se está quemando. Vieron que, como él es de la familia, yo vine a ver, me dolió mucho y arranqué para acá. Las familias afectadas esperan el apoyo de vecinos, organizaciones de beneficencia y el gobierno para enfrentar la tragedia. Que la pueden necesitar que se la den, porque uno trabajando, la cosa se compra el paso. Algunas personas allegadas a los afectados expresaron su apoyo ofreciendo las cosas para satisfacer sus necesidades. El cuerpo de la persona que fue víctima mortal de este siniestro fue identificada por los residentes solo como camaño y su cuerpo ya fue enterrado en el cementerio Cristo Redentor. Jaycee Capellán, Noticias SIN.